My lady te veo y todo se me estanca Necesito no necesitar, necesito de tu agua Me pregunto quienes son mis complementos Te respondo mis hermanos que te cuento Donde encuentro aire, donde encuentro el corazón Vivo donde no hay nadie, vivo y desvivo Donde nace cada flor que se muere con el tiempo A falta de amor Que, y que, casi media noche y los derroches no se apagan Necesito de lo malo para que mi calma no se sienta apagada Ando en brazas, no es por nada Pero estas queman más que la fogan El estilo con razón, te abre la mente con el corazón Haciendo de la noción un pasatiempo y el tiempo Mi prisión elemental en la reja de mis bases clases del mundial Reventando el estéreo con cinco elementos Ando con el Scythe, el Keitel, Kevin, el Dortrix y el Nike Pensativa, la virtud, callada, la mirada, calla más, tu mentira pana Lo que cuenta nadie es el aquella mañana Y la vida es un monumento que no se cambia Es pa' vivir, pa' contar, escribir Y tus sueños cumplirlas pa' volver, a volver, a tocarlas Soy un grafitero porque pinto sueños En canciones y sueños sin ilusiones Platicando con mi alma el karma Le da alimento a mis emociones Habita el fuego dentro de este mar muerto Mis raíces frutos dieron, son mis tierras Trabajadas por obreros sin tejado de fuego Represento uno de estos cinco elementos Me nombran agua cristalina del desierto Ya que esta gota no rebalzó el vaso Vida y esperanza causó en aquel supuesto muerto Letra, cigarro y licor People que lanza buena conexión No se brinda por sequía, se brinda por satisfacción Vértigo solo en el dialecto, sed directo No hay nada que perder, solo las palabras de aliento Lanzadas en el momento, en el fucking momento En el fucking momento Aire pa' respirar, lapicero pa' desahogar Y es en el piso pa' despegar, disciplina pa' desapegar La autoestima no siempre a mi lado camina Más bien en mi amiga canina Cuando estoy a la deriva, vira el timón Que la tierra se aproxima y hay aquel que no asimila Que el tiempo y la vida se terminan Y que de esa puerta solo hay una salida Determina donde tú quieres terminar sin peros Pero, ¿por qué lo niego si lo quiero? ¿Por qué lo siento y espero? ¿Por qué me pierdo si sé a dónde voy? ¿Por qué me doy por vencido si lo sigo? Más no me pido ni me mido Lo escribo Y cuando lo percibo Un sentimiento depresivo Necesito no necesito no necesitar Un pasatiempo y el tiempo Mi misión elemental Interhouse del fuego me representa y represento Aire pa' respirar La piscera pa' desahogar Pies en el piso pa' poder despegar 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 La partida a la mitad A la mitad